Hola amigos de Osu, bienvenidos a un nuevo video de más de lo menos 3.45 En el video de hoy les traigo escenas y avanzos de Papá Luis Park Como podemos ver, luego de Papá Luis nos mostramos a él con una alita Hay que decir que lo van a volver a actualizar con Papá Luis que me enseñó a Tofas Que mi voz le va a salir y acá tenemos un avance Un avance de Papá Luis Park Y es de los pechos por fan Bueno amigos, acá te dejó este video Si te gustan, dale like, comparte, suscríbete y activa la campanita de las comunicaciones Adiós y no se pierden en la actualización de Papá Luis Park ¡Gracias!